No importa de donde vengas, ni tu color, ni tu edad No importa si tienes menos, no importa si tienes más No importa que es lo que sabes, lo que llevas, lo que traes Solo importa que tu sueñes en un Ecuador más grande Porque nos une el deporte y nos une la amistad Y también el compromiso de lo mejor entregar Nos une nuestra bandera, nos junta nuestra alegría Sabernos ecuatorianas y amar esta hermosa vida El amor a nuestra tierra, nos une y nos hermana Por eso y por muchas cosas, somos para siempre ñañas Corazones solidarios, espíritus generosos Respecto a la camiseta y a sus colores gloriosos En la cancha somos una, con un solo objetivo Que se sienta orgulloso nuestro Ecuador querido Somos ñañas, somos ñañas Y que se sienta orgulloso nuestro Ecuador querido Somos ñañas, somos ñañas Y que se sienta orgulloso nuestro Ecuador querido Porque nos une el deporte y nos une la amistad Y también el compromiso de lo mejor entregar Nos une nuestra bandera, nos junta nuestra alegría Sabernos ecuatorianas y amar esta hermosa vida El amor a nuestra tierra, nos une y nos hermana Por eso y por muchas cosas, somos para siempre ñañas Corazones solidarios, espíritus generosos Respecto a la camiseta y a sus colores gloriosos En la cancha somos una, con un solo objetivo Que se sienta orgulloso nuestro Ecuador querido Somos ñañas, somos ñañas Y que se sienta orgulloso nuestro Ecuador querido Somos ñañas, somos ñañas Y que se sienta orgulloso nuestro Ecuador querido ¡Gracias!